Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de un cineasta bastante peculiar, un cineasta revolucionario y que intentó cosas nuevas, sobre todo en el ámbito de la animación y de su mezcla con la acción de actores reales, me refiero a Ralph Baxi. Ralph Baxi nace en 1938 en un lugar llamado Aifa. Que entonces pertenecía a una especie de protectorado británico de Palestina, pero hoy es Israel. En cualquier caso con un año la familia se trasladó, teniendo un año él, se trasladó a Nueva York, donde ha estado toda su vida. Él ha conocido mucho los guetos, la zona Chinatown, Harlem, todo esto, cómo se ve reflejado en parte de su obra. De luego Baxi es un revolucionario de los dibujos animados, siendo de una calidad, de una perfección formal absoluta, pues que podríamos, por ejemplo, haber asociado en un mundo a Disney, por el tránsito. Por la forma de dibujar. Y hablo Disney en el mundo de la animación, de los clásicos de Disney, pero es todo lo opuesto en contenido y en el alcance de lo que él quiere plantear. O sea, estamos aquí hablando de un cine gamberro, de un cine canalla, de un cine donde la droga, el sexo, la violencia física, pues el pan nuestro de cada día es una cosa habitual. Es un representante muy, muy destacado del underground, de la contracultura norteamericana a través del cine. Él, los dibujos animados, salvo la primera etapa, primerísima etapa, pues no lo destina a un público infantil, sino que él también piensa en un público adulto. Un público adulto que pueda conocer y pueda asimilar y pueda entender eso, algo que le ha llevado, bueno, no pocas críticas, no pocas controversias y problemas. Y en definitiva, a un cierto ostracismo que, por desgracia, es el que padece hoy. A mí me parece un director animador y dibujante prodigioso. Esto, hombre, las historias que cuenta, pues no siempre tienen la misma calidad, no siempre son historias, no son siempre películas de un mismo nivel tan alto, pero dentro de su filmografía general, a mí me parece una cosa brillantísima. A partir de 1950, era un jovencito, él entra en Terry Toons, es la productora de Heckel & Jekkel, de las Horracas para la China, de Superratón, etc., coloreando, al principio, historias de Superratón. Con el tiempo, él va haciendo series propias, como son James Hound, que es una especie de James Bond canino, con un sombrero y que, ¡hija!, que hacía así, pues posturas como de karate y cosas de estas, que se enfrentaba siempre a una especie de vampiro malvado llamado Doctor Ha-Ha. Después hizo una muy interesante, que eran unos superhéroes un tanto peculiares, que era, la serie se llamaba Mighty Heroes, los héroes poderosos, que eran Cucumán, que era un común hombre pájaro, que era un cucú que salía de un reloj, o sea, como un reloj gigante, pero un hombre pájaro, siempre habló de los personajes en su dimensión heroica, porque ellos tenían su personalidad cotidiana anónima, pero la secreta eran los superhéroes aquellos. Eran unos superhéroes bastante demenciales, bastante aberrantes, pero bueno, que tenían gracia a esa historia. Estaba el Cucumán, estaba el Tornado Man, que era otro que daba vueltas, y era eso, como un tornado. Después había Dieper Man, Dieper es los pañales, Dieper Man era un bebé, un bebé con la capa y con los pañalitos, pero que era muy fuerte. Después estaba Strong Man, que era el rubio, fuerte, alto, cachas de siempre, y después estaba Robe Man, que era como un marino, y era como formado por cuerdas, eran con cuerdas que, claro, les servían para lanzar, para tal, entonces estos cinco personajes pues iban desarrollando historias en serie, esto es una serie, igual que James Hound, son series de... James Hound fueron 16 historias, los Mighty Heroes me parece recordar que son 23, pues de carácter heroico, pero sobre todo orientado a la risa, y en este caso sí, más dirigido a un público más o menos infantil. Dentro de esta productora misma, desarrolló que será su primer gran personaje, continuó un montón de capítulos, no sé si son 60 o no sé, me acuerdo cuántos, 80, fueron bastante tiempo, Deputy Dow, es un sheriff, un sheriff del oeste, un perro blanco, grande, casi como un oso, por el que le van sucediendo historias, en la línea de qué años después desarrollará el estudio de Fried Friedling, del inspector aquel de los bigotes, pero aquí es un animal, son animales los de la sociedad, del oeste, donde parodia un poco al oeste, como ha hecho con el mundo de los superhéroes, con los Mighty Heroes, o con el mundo de los agentes secretos, con el James Hound. Estos dibujos, pues yo no sé si se pueden ver hoy completos, yo no los he podido, sí tengo algunos, pero es una pena porque son unos dibujos que ya van mostrando lo que será este director, su grafismo, su estilo característico y particular, que a mí ya digo que me gusta mucho. Después hay otras series de animaciones, de colaboraciones con series de dibujos animados, pero llegamos a la que es su primera película fundamental, importante, reconocida, que es Fritz the Cat, el gato Fritz, basado en las historias de Robert Crum. Hablamos de 1972 y este gato, pues como sabemos, lo referimos aquí en otro vídeo a propósito de cómics antropomórficos, perdón, donde mostramos el cómic original de Robert Crum y es bastante fiel a la historia, o sea, aquí estamos hablando de un mundo underground absolutamente, en este caso ambientado en la juventud universitaria, donde las orgías de sexo, de droga, de alcohol, pues se suceden una tras otra, donde el sentimiento prevalecente es beneficiarse uno de todo lo que pueda, de engañar, de estafar, de emborrachar, de robar, incluso llegan a matar, enfrentados a, por un lado, porque claro, esto no lo está poniendo en clave de solfa, sino que en cierta manera lo está legitimando, y enfrente está la sociedad burguesa representada por unos policías que por lo general son cerdos, que son muy gordos, muy agresivos, siempre muy violentos, y tal y cual, pero la película, que son animales antropomórficos, o sea, sigue tal cual el cómic de Robert Crum. La particularidad, que ya también en cierta manera está en el cómic, en la muerte del protagonista, que de alguna forma simboliza que esa vida, ese mundo de, pues eso, que venía de los 60, pues que está llegando a su declive y a su final, porque es una sociedad antivurguesa, pues donde una sociedad, pues con unas ciertas contradicciones respecto a lo establecido, y que se hace manga y capirotes de la realidad oficial, oficiosa materialista, que obliga a llevar una vida de una forma determinada. Por otra parte, también se opone en una lectura muy secundaria, a lo que es la implantación de nuevas tecnologías, de lo que se llamó, se dio en llamar aquellos instrumentos que hacían más cómoda la existencia del ser humano, cuando en realidad lo que hacían era alienarlo, y tenerlo pues tranquilo, sentadito, sin protestar ni cuestionar nada. Esto es un poco lo que se va viendo en Fritz de Cat, en 1972. Al año siguiente, hace heavy traffic, 1973, heavy traffic, donde pues vamos viendo los suburbios desde Nueva York, los ghettos, estos ámbitos que él conoce también, a los que nos hemos referido, en una visión cínica, crueldad y desde luego desesperanzada a más no poder. Es una película donde mezcla acción real, esto es una particularidad que siempre lo llevará a cabo a partir de esta película, mezcla acción real con la animación, siempre hay animación, siempre hay un elemento destacado de la animación, pero por un lado la animación más tipo convencional, es decir, los dibujos que él hace, mezclados con fondos reales, con fotografías, con pasajes de los lugares donde se van ambientando, sea un bosque, sea una ciudad, sea lo que sea, porque me refiero al resto de películas. Y después también, aparte de la intervención de actores de carne y hueso, como ocurrirá en algunas películas, destacada el Cool World, una rubia entre dos mundos, que es la última de la que me referiré, es su última gran película, pero también es práctica común en este director una técnica llamada rotoscopio, que consiste en grabar con actores reales la acción de lo que se va a hacer en la película, si van caminando por la calle, lo que sea, van cantando, lo que fuere, sobre una croma, una especie de croma, un fondo neutro. Esta acción después se calca, se dibuja, y sobre eso se recrea y se procede a la animación, a los dibujos de animación, basándose en esta técnica. Esto ya digo que será bastante frecuente en todas sus películas, en la mayoría de las que quedan. Y es una técnica que es bastante novedosa en utilizarla en la forma, y en utilizarla de forma tan recurrente. Aquí en Heavy Traffic nos situamos en Brooklyn, en Harlem, en Chinatown, eso es una película de un contenido erótico fuerte, y donde en cierta manera estamos viendo ya avisos de lo que se denominaría realismo sucio, y combinado con elementos psicodélicos de la época, o sea, de esto que inducían las drogas, todas estas cosas, de las postrimerías ya del movimiento hippie. Bueno, postrimerías todavía, estamos en el 73, tampoco estaba tan acabado, pero ya estaba dando coletazos. En esta misma línea tenemos en 1975 Cookskin, que viene a ser también sobre el mundo del barrio bajerismo, de las mafias, porque aquí hay una serie de personajes, sobre todo un conejo, que es un conejo afroamericano, negro, con los labios gordos, pero en negro. Ahora después, es que tengo aquí este libro, que es el libro sobre Basky, un filtro de The Complete Rap Basky, aquí vienen pues la filmografía y las cosas, entonces como aquí van a ir surgiendo las imágenes de, a lo que me estoy refiriendo, aquí tenemos Cookskin, una ilustración bastante explícita de lo que podemos encontrar en la película, pero vamos a buscar el conejo, aquí está, este es el conejo, al que me refería. Este conejo, que lo vemos aquí con actores reales y con dibujos mezclados, vamos a buscar alguna imagen más. Bueno, aquí es que lo que pasa es que vienen muchas imágenes combinadas de la película, pero está bien. A mí estos libros me parecen muy ilustrativos, porque traen mucho material y además analizan cosas que de otra forma a lo mejor no conoceríamos. Entonces aquí, pues eso, nos encontramos en un mundo donde combina animales con personas, pero donde por determinados azares, pues una serie de animales son un conejo, hay un oso también, que se hacen con el poder de una banda, de una organización de estas de, pues de delincuentes, de criminales. Y se enfrentan a la policía, que es absolutamente corrupta, se enfrentan a la mafia de allí y tal y cual. Bueno, una historia de acción ciudadana. La siguiente película sería, vamos a ver, es que aquí tengo la chuletita de rigor clásico. Hombre, la primera, la siguiente de 1977 es Wizards, que es la primera que discurre en el terreno de la fantasía, que es un lugar, un espacio, un ámbito, donde él se mueve muy a gusto y donde yo creo que ha hecho las mejores intervenciones de película. O sea, sus mejores películas son las que pertenecen a este género. En este caso de Wizards, es una especie de guerra, en un mundo, pues, posapocalíptico, donde quedan muy pocos seres humanos, donde hay hadas, elfos, duendes, magos y cosas de estas, y hay dos magos. Uno, el mago bueno, digamos, el mago positivo, que está con esta gente, que pretende, pues, volver a la naturaleza, establecer un mundo con una cierta armonía, viendo las posibilidades del mundo en sí, y se enfrenta a su hermano, que es un mago malísimo, que en un brazo no tiene piel ni nada, solo tiene hueso. Voy a buscar, porque aquí sale una imagen muy bonita de esto. Esto no es esto. Aquí está, mira. Aquí tenemos una imagen de los personajes principales, pero al que yo me quiero referir, este es el mago, el enemigo, el villano, el mago que se opone a este bonachón del bigote, que es, este mago, lo que pretende es explotar las tecnologías preapocalípticas y beneficiarse de ello, es decir, establecer un mundo tecnológico, el contraste y el conflicto de la película. Es decir, la magia natural, la magia, pues, por procedimiento, digamos, fantásticos, frente a la tecnología, que todo lo hacen las máquinas. Aquí aparecen unos personajes muy, muy entretenidos, muy divertidos, y aquí ya aparece también, no podía ser de otra manera, algún rasgo erótico, algún rasgo, pues, satírico, que, bueno, que va poniendo en clave de solfa, pues, pues, acompañando a este género fantástico en el que se mueve y al que pertenece, por pleno derecho, su próxima película, 1978, El Señor de los Anillos, que es la primera tentativa que hubo de cine, y además la única hecha, creo yo, en animación, en una animación muy basada en la técnica del rotoscopio, de la que ya he mencionado algo, y lo que pasa que es que este Señor de los Anillos es la mitad, es decir, él empezó con la comunidad de los Anillos, siguió con las dos torres hasta la primera batalla grande, hasta la mitad del libro, poco más o menos, y dejó para un segundo largometraje, el final, la segunda parte de las dos torres, y El regreso del rey, o sea, hacer dos películas, porque él quiso hacerlo todo en una película, pero claro, es que era imposible, es que el material del Señor de los Anillos, es muy amplio, y entonces partieron, pero la película no funcionó, no funcionó como se esperaba, ya digo, es una combinación de dibujos animados, aquí incluso en el rotoscopio, se percibe más que hay personas detrás, porque por ejemplo, los jinetes que van persiguiendo el anillo, son personas, son personas, montando a caballo, lo que sea, y encima se han puesto como unas sombras, pero los movimientos, las cosas, perfectamente, que son personajes reales, dibujados sobre ellos, la película, o sea, El Señor de los Anillos, pues, pues, es absolutamente fiel a los libros, lógicamente, se eliminan sus tramas, se eliminan personajes, se unifican varios personajes en uno, pero dentro de lo que cabe, es bastante fiel, y además, él habló con una hija de Tolkien, Baski, para pedirle permiso, para que la ayudara, porque él quería ser muy, muy leal a Tolkien, como digo, la película se hizo, Gandalf, maravilloso, la película tiene una acción y un dinamismo muy interesante, en mi opinión, bastante mejor, que la posterior, hecha con actores reales, hace, pues, 20 años, 15 años, una cosa así, pero la película, es un absoluto fracaso, la película no funciona, y entonces, pues bueno, pues no se llega a rodar, ni siquiera la segunda parte, cosa que es una lástima, porque es una visión muy peculiar, y en mi opinión, certera, del Señor de los Anillos. Seguirán una serie de películas, pues, de reivindicación, un tanto, de la música, del rock, de estas cosas, Hegel-looking, o, por ejemplo, American Pop, de 1981, que es esto, que tenemos aquí, por ejemplo, se ve perfectamente aquí, el uso del rotoscopio, yo creo que se identifica, mira, esta parte de aquí, por ejemplo, en 1983, Fire and Ice, Tigra, Hielo y Fuego, esto es una película, también, de magia, de fantasía, más orientada, a las batallas, mira, aquí tenemos, los personajes, de carne y hueso, sobre los que después, se dibujaba, vamos a ver, si encontramos, alguna galería, mira, por ejemplo, aquí tenemos, unas imágenes, de los dibujos resultantes, eh, Tigra, Hielo y Fuego, es una historia épica, resulta que en el reino de los, de los hielos, hay una civilización, en el hielo, regentado por una señora, llamada Reina Juliana, que es muy mala, que tiene un hijo, que se llama, Necron, Necron, y entonces ellos planifican, desde el mundo del hielo, aquí hay también, mucho simbolismo, sobre el frío, el calor, tal y cual, vale, deciden, batallar, con el otro reino, que está en un volcán, que gobierna, el rey Harold, y en principio, van allí, como a decirle tal, pero lo que pretenden, es secuestrar, a la hija de Harold, que es Tigra, que es la princesa, del reino del calor, digamos, bueno, pues eso, pues la delegación, del hielo, va allí a decir, oiga, o se rinde, o la atacamos, se llevan a la chica, la chica se consigue escapar, conoce a un guerrero, un tal Larn, que después de la sazón, será su pareja, claro, conoce a otro guerrero, bueno, y se van, van viendo las batallas, las peleas, hasta que finalmente, el reino del calor, se impone sobre el del hielo, una película épica, de trama, está muy bien hecha, muy, muy espectacular, los dibujos son muy brillantes, la acción es trepidante, y es muy interesante, vinculado a este género, o sea, Conan, a todas estas cosas, me voy a 1987, en medio hay alguna cosilla más, una cosa de, The Saint Bebop, pero a mí en 1987, me interesa mucho, porque él retoma, sus raíces originales, porque él hace, una serie de dibujos animados, de Mighty Mouse, del super ratón, llamada, las nuevas aventuras, The New Adventures, o Mighty Mouse, las nuevas aventuras de super ratón, este es un super ratón, más moderno, es un super ratón, y donde también, se van filtrando, pues elementos, de su filmografía habitual, por ejemplo, es muy famoso, un momento, donde él se, se esnifa, una raya, o sea, hay un veneno, no me acuerdo bien que era, y para evitar, que llegue un sitio, el super ratón, y se lo mete por la nariz, como si fuera coca, en fin, una serie, estuvo dos temporadas, duró dos años, estuvieron emitiendo, pero, ya le dijeron, que no hiciera más, porque, porque a los padres, no le hacía gracia, que los niños, vieran aquello, en fin, cosas que pasan, cultura norteamericana, verdad, entonces, después venía, Tattertown, Doctor Seuss, bueno, y hay otra serie, de cosas posteriores, The Cool and the Crazy, que esta película, no es de animación, es de, de acción real, de actores de carne y hueso, en los 90, mediados los 90, hizo tres series, Malcolm and Melvin, para HB, Cadena Clack, que también hizo, Baby, He Calls Me, y después para HBO, hizo Spicy City, que es una ciudad, pues eso, pues en la línea de esto, que hemos ido viendo, de lo picante, de lo sarcástico, tal, pero me he dejado, para el final, Cool World, de 1993, una rubia entre dos mundos, en español, que es una película, que mezcla, dibujo, o sea, animación, con actores reales, pero, estableciendo, una diferencia, entre ambos mundos, esta historia, pues parte, de que hay un caricaturista, un tal Jack Dipps, que interpreta, Gabriel Byrne, que bueno, que hace unos cómics, sobre un ámbito, un mundo, creado por él, de donde son, es un mundo de locura, de delirio, de permanente agitación, que todo es nada más que movimiento, y tal, es un mundo, llamado Cool World, y donde hay dos especies, en ese mundo, los Doodles, que son los dibujos, pues sin orden, ni concierto determinado, son cosas, pues, raras, y después, los Noids, que son como seres humanos, y él lo que no sabe, es que ese mundo, que él va dibujando en la aventura, existe de forma paralela, al que conocemos, entonces, aparece un chico, que está oyendo, que es Brad Pitt, y, se traslada a este mundo, de dibujos animados, donde él es un detective, y hay la protagonista, la que alude, el título en español, una rubia entre dos mundos, llamada Holly, que la interpreta, Kim Basinger, que mantiene una relación, con el dibujante, que hemos dicho antes, el dibujante, lo van a meter en la cárcel, porque él tenía, tenía a su esposa, y la ha pillado poniendo en los cuernos, y ha querido matar, al, al que la ha callado, al amante de la mujer, entonces, pero no lo ha conseguido, pero la han pillado, y lo van a meter en la cárcel, entonces, una forma de, de, de evitar aquello, es trasladarse al Cool World, pero el Cool World, no es precisamente, un paraje, placentero, bucólico, para estar bien, allí los asesinatos son constantes, las agresiones, las mutilaciones, o sea, es un mundo salvaje, brutal, como estos mismos, que hemos visto de los Harlem, y todo esto, en sus películas de animación, en cualquiera, es una película muy divertida, muy, 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 muy conseguida, a mí me parece una película, absolutamente genial, delirante, pero, pero, que se pasa uno muy bien, viéndola, y va, el colofón, dicen que él, quiere hacer una película, ahora, que está ingresando bastante, por parte de productoras pequeñas, se están uniendo para hacerlo, de hace ya años, en 2014, lo anunció, que bueno, sería su canto del cine, ya un hombre mayor, pero bueno, de momento, esta Cool Wall, es una rubia entre dos mundos, es la última, gran película, la última obra maestra suya, y por tanto, nosotros lo dejamos aquí, este Baxi, me parece, ya digo, un director y un animador, de primerísimo orden, y espero, si lo conoce, haberte lo recordado, y si no, puedo haberte incentivado, para que te acerques, a conocerlo, porque sus películas, son realmente, sobre todo, en mi opinión, la parte central, Cool Wall es un peliculón, pero la parte de Tigra, la parte del Señor de los Anillos, y la parte de Wizards, a mí me parecen, tres películas sensacionales, también está bien, Free the Cat, están bien todas, pero, pero esta es que, en particular, después las de Hanlem, las dos de Hanlem, que hemos mencionado también, están bastante bien, pero a mí, las de la fantasía, son quizás las que más me gustan, pero bueno, eso para los gustos, los colores, y aquí no hay quien tenga razón, ni quien deje de tenerlo, sino que cada uno, tiene su opinión, en fin, pues espero que el vídeo, te haya gustado, que te haya interesado, si es así, le puedes dar al icono del me gusta, si te interesan los asuntos, que vamos tocando en el canal, te puedes suscribir, si conoces gente, a la que le puede interesar, que no sabe que existimos, como tal, como nuestros vídeos, pues le puedes hablar, de que aquí estamos, y si se deciden suscribirse, pues nosotros muy agradecidos, como te estoy a ti, en este caso, por hacerme compañía, durante este rato, y por atenderme, nos vemos en otro vídeo, un saludo.